Ay, no, yo voy a llorar. Tiene reflejo, ya vi. Le doy un plato de comida a la sobada, dice el venado. Ya encogieron las tostaditas también. No los invitó para los fríos. No me digas qué pescadito frito es, venado. Es de fresa con kiwi. No parece. Esa con kiwi es por ahí. La otra me chorro. Me soba las piernas, oiga. Es que se nació en el cuerpo equivocado. Sí, literal. Siempre lo he pensado. Es que hay una nalga que me anda volviendo. Ah, pero decílo, vos con ella tenés que pasar de un solo pared. No, las nalgas que yo me imagino, pues. La carita, la carita, la carita. Dios mío, es que cómo mete estos dedos el venado. Mira cómo los encarna. Hasta así se le salta el músculo. Vea bien, Felipe. Vea bien. Los dos nudos que los tengo. Por eso les digo, pero imaginen. Ahorita lo voy viendo yo. Vamos, Normo. Vamos, Normo. La Norma rezando está. Vamos, aguantate. Vamos, sé. Ahí se hace. Ya dices, hijo. No, es que sí duele, como. No quiero pasar, ya. No te mueves, cabrón, que no me llora. Sí duele, como. Todos los que ya pasamos, pues me dicen que duele. Mira quién está ese burlón. Sí. No, y la felicito porque yo quisiera tener la voz. No, literal, literal. No, que me designo. Hablas como un macho. Vaya, sí, tenés que andar hablando todo el tiempo. No, no, no. No, yo quisiera tener esa voz. Y la felicito, esa voz quisiera tener. Marlo tiene un beso, tiene un beso tronado. La Norma quisiera tener la voz de cama, bien grave. Pero cama, hasta cuando usted manda audio, se escucha como bien. Vaya, digamos que así, así normal, está hablando normal, vaso, pero así que no. Claro que sí, creo que así la hace más ronca. Más ronca. No, no finge la voz porque la norma. Sí, claro que sí. Oye, cambia la voz. Le cambia la voz. No, ya tengo algo más suave. Y cuando es algo serio, más lo pone. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en el audio lo tiene cerca, pero escucha. Y cuando anda en video, él anda prácticamente esforzando. Eh, no, creo que no se cuero. La Norma dice que le decía a Alejandra, vení ayudándome a contar dinero, vos. Al contrario. Ah, yo iba a ir. No, dice que ella le decía, tenés dinero, tenés que contar. Mi amor, no. Porque es que no quiero amarte. Me iba como nueva, gracias. Ya está escuchando. De 12 pulgadas. No, yo. 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 Porque es que no quiero amarte. No, sé que le puede poner para que sea donde sea. No, ahí usted lo escucha normal. Tranquilo. Pero hay otros audios. Y ahora, eh. Más así. Que no se vea ni galvanizado. Porque yo pensaba el bello pero ya no. Así. pero él se escucha más agudo más ronco más ronco como como niños desarrollados así más que pase a ella mejor bien liberada sí, yo, sí ahí sí, hay una emergencia y qué pasa a ella ya tiene la manteca sí, le toca más que la hagan llorar la chicle llora espérense nada, espérense nada téngala, téngala, que no suelte los brazos no, es que a mí sí me va a coser no, no toquenlo no ahí a Armando que las tenga ahí no es tu lugar, porque vete ahí espérense, mi pan, mi pan el hipés si me da cosquilla no, no tengo cosquilla ¿por qué cosquilla? esta cosquilla tiene un granón ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Tóquese los bebitos! Los bebitos Es que ella no tiene bebitos pero es como lo contrario pues los ovarios de una mujer Vamos a la otra, vamos a la otra Vamos chicle, vamos chicle ¿Ves que rápido? Tendrá cosquilla ¿Haciendo cosquilla en piedra? Claro que hay que ver Pero otra cosa Ella tiene Ella sí tiene grave cama y brazo El brazo lo trae el remán Es calistenia, practica ella que le va a ocurrir No va a ser que por si Pero ahí en los pies Ah, es que el niño Es que el niño también trae mal Es que es la mamá y el niño también Los dos de un solo son Los dos de un solo son Mejor que los dos de un solo son Sí, claro Pero... Pero ya se dice Para la otra Dele la media nomás Yo solo que lo pasen Sí, vaya ahorita está caliente Vaya, vaya, vaya y también vamos a dar una vez usted ya está ingresado en el hospital y y ver cómo llegan todos y que hay no 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 nervios y si estudió y estudió no había conocido conocido hola tío hola primo sí o que hubiera salido corriendo a atenderlo a mí también me acuerdo de que cuando yo estaba chiquito también me pasó lo mismo en la bicicleta en la parrilla así es que lo que pasa que en el hospital en la noche cuando fuimos había una muchacha con una niña tenía quebrada entonces y estuvo ahí la mamá y le dieron los precios y todo y dijo ella voy a llamar a ver si me dice si voy a llamar pero ni más la odal llorando por un nudito que es y así estuvieron va a decir este dijo ella de que iba a ver si podía resolverle o sea con el dinero a ella y ella va de llorar porque el niño si de verdad lo iba a internar pues porque necesitaba operación ajá entonces una operación de carudera por mil ochocientos dólares cuando yo me fui este para hacerme los exámenes ella estaba hablando por teléfono iba a llegar que no podían ayudarle y le dije yo a la vez y que es serio a decir de que tener una necesidad y no poder hacer lo que necesita medicamentos y la mujer si lloraba y le dijo pero yo no puedo le decía a otro muchacho que llegaron a mí y en hospital pulso para no sé qué hacerle y más es que ese es carísimo una noche cuesta como trescientos y algo porque el niño necesita el corazón y lloraba y después a ver que se hizo quizás se fue porque ella no la había no tenía que haberse ido y no tenía como pagar te imagino va a ver si te gusta el chicle va a ver si es que cama es que es una cosa seria cama y viera que terrible porque yo no he pasado por eso en un hospital y veras como llega toda la gente me muriera solo de ver cuando son accidentes de tránsito no te lo digo yo que nunca lo he visto mire cuando yo llevaba albinado barra con la gladi veíamos un montón de cosas en el hospital de Santa Ana una vez llegó un chamaco que se había cortado la mano así como tres partes así y es todo esto bien pelado en el hospital de Santa Ana en el masivo y algo así como ajá en este se ven cosas horribles si mira como llega la gente en las ambulancias también está aclarado para allá mira como llega la gente en las ambulancias mire gente que anda con la cabeza casi de seco los sesos casi de fuera así mire vega man no cuando le pasó que llevan a la clave y dice mire que la fuimos a internar ajá sino que la llevan a internar llevaban a un muchacho que lo habían parecido ay no pero era porque habían tenido discusión con otros y se habían agarrado así los dos yo vi también había pasado un incidente que en una pucucería había explotado un tambo de gafas y las pucuceras este sufrieron ahí la explosión pero si el cuerito así les choqueaba quema ay ay es cierto a coco dice usted así a la gente loca pero viera como termina en mi con accidente cuando el casco hasta les quiebra ay no yo siento que ahora en el país es lo que cuando se caen así todo esto raspado por completo la ese muchacho que me dijo que llegó con la clave porque estaba afuera como ahí no dejan entrar entonces y los familiares se quedaron ahí va dice que iba en la moto y que se le atravesó no sé si era un perro o no sé qué y más adelante iba otro carro y dice que se le atravesó el perro y yo siento que ahora en el salvador no sufrimos de delincuencia nada de eso no que ahora solo puro accidente se ve en las noticias sólo pero antes la amplia la delincuencia sólo accidentes accidentes de moto de carro de rastra no no para nada pero los accidentes a veces pueden prevenir hay chorros de raro que no hay un accidente o algo hay siempre todos los días hay todos los días no es que hoy lo que está pasando es que van por ejemplo los motociclistas muchos están respetando la reclamada entonces se va haciendo en botella se cree ya me había pasado ya empezó a la chiquilla no iba más si yo también bueno volvemos sí sí ah pero ahora sí mujer va a mí hasta los dedos me duelen ya y ah gracias y pero se querían me ni 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 le te quiero, mi amor.